horóscopo de escorpio para hoy 6 de abril de 2022 si necesitas ayuda en el trabajo no temas pedirla escorpio colaborarán contigo durante este día moderar los gastos y no lleves la tarjeta de crédito en el terreno laboral no bajes la guardia alguien te quiere hacer daño andas mal económicamente pero sabrás apañártelas con mucha imaginación se van a activar unos asuntos que tenías pendientes desde hace tiempo quizá no sea el mejor momento para el amor pero sí para los amigos si estás estudiando vas a rendir mucho y si te examinas te irá muy bien estás bien pero ten cuidado con los golpes no vayas sin mirar como siempre has estado con mucho desánimo pero ahora empiezas a remontar y a estar bien has recuperado tu forma física pero tendrás que mantenerla no te descuides tu buena salud mental te ayudará a sobreponerte a cualquier contratiempo físico cada día tu horóscopo aquí suscríbete y entra también en videntes puntocom salud mental te ayúr Gracias.